Música Era la propietaria de un negocio antes del 12 de enero. Después de esa fecha todo se acabó. Perdimos todo. Tres años después del mortal terremoto que devastó Haití, Natasha Laforeste es una de las haitienas que está comenzando a ver un rayo de esperanza en la lucha por reconstruir su hogar y su medio de subsistencia. Descubrí este programa y recibí unos cursos sobre construcción e ingeniería civil. Aprendimos a fabricar materiales de construcción y después a edificar casas. Natasha es una de las participantes en 16 Vecindarios, 6 Campamentos o el Proyecto 616. Es un programa del gobierno haitiano en colaboración con el Programa de la ONU para el Desarrollo, PNUD y ocho grupos sin fines de lucro basados todos en la capital, Puerto Príncipe. Los sectores más afectados tras el terremoto fueron la red de comercio al pormenor y las pequeñas empresas alrededor de las ciudades y el área afectada. Muchas de esas pequeñas empresas pertenecen a mujeres que mantienen una o varias familias con esos ingresos. En uno de los proyectos, las mujeres aprenden a formar cooperativas dedicadas a la cría y venta de pollos. Reciben entrenamiento, microcréditos y visitas regulares de los veterinarios. No me iba nada bien porque mi esposo está demasiado enfermo para trabajar. Ahora soy la que mantiene la familia. Mi hermano murió de cólera y sus hijos viven conmigo. Gracias al dinero que gano vendiendo pollos, puedo mandar a los chicos a la escuela. La organización nos ayuda a salir adelante, especialmente a mí, mucho, mucho. Hasta el momento el proyecto ha dado entrenamiento vocacional y profesional que va desde la artesanía a la construcción a unas 750 mujeres, creando más de 450 nuevos empleos y 350 microempresas.